Me gané la campeonata del año pasado y están todos cerca, y creo que es divertido estar aquí. Prentice, ¿es tu primer vez en Venezuela o has venido con otros equipos en las últimas semanas? He venido con Magallanes y Pastora por un poco. ¿Qué opinas de tu experiencia en Venezuela sobre esa temporada? Fue bien, con Pastora he perdido mi mano en la primera vez, pero estoy en la vuelta, intentando hacer mejor. ¿Recuerdas buenas experiencias o buenas memorias de este momento? Mi experiencia fue cuando jugamos en Caracas, cuando yo estaba con Magallanes. ¿Qué opinas de la ciudad de Maracay? Sí, es muy agradable hasta ahora. Es una hermosa ciudad. ¿Y tu posición, eres un fielder, pero estás en la línea, ¿cuál es tu posición en la línea? No sé todavía, no sé dónde me pondrán. Probablemente... ¿El primer bat, el segundo bat? Sí, probablemente estaría en la mitad. ¿Para la mitad? Sí. ¿Pero eres un hombre fuerte, no un hombre fuerte? ¿Los dos? Los dos. Los dos, ok. ¿Alberto? Sí. ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? Sí. ¿Dónde está? Ah, está en México, ahora, por Winter Ball. ¿Qué pasó cuando te llevaste a tu hermano? Ah, está con los Orioles este año. ¿Qué piensas de la manager de Budi Belli? Él es un trabajador. Fiddle Regan, no recuerdas que es el manager de Pastora, ¿no? Él es el manager de... Pastora. ¿Roy ahora? No, no, no. ¿En verdad? Sí. ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? Changedo la ciudad. Sí, él era el manager cuando yo estaba en Magallanes. Fiddle Regan. Ah, Fiddle Regan con Magallanes. Ok, ok. Sí, yo jugué con él. Él es un buen manager, yo gustó. En AAA, tu abieras a más de 300. pero la base de Stoling es un poco más fácil. No sé. En el campo siempre es más rápido en comparación a otra posición en el campo. Sí, estoy rápido. Yo he jugado en el campo de centro de la mayoría de las veces en AAA. Solo no me jugué. Mi culpa. ¿Cómo dices para los fanáticos de Aragua en español? Hola.